Cinco tiros Cinco peras, cinco peras, cinco peras, sí Que se caen, se deslizan, se me flotan entre sí Detonadas se me puran, descomponen, ruedan, vuelan, nieva, leche, brotan, miel Nace un río, el rocío se me sube a la cabeza Cinco peras, cinco peras, cinco peras, sí Ya me operan, ya me operan, ya me operan, sí Cinco cirujanos que me vienen a decir Sin asfixia no hay cariño, sin delirio no hay destino Sin reflejo no hay visiones, sin papeles no hay historia No es niñal, no es niñal, de lo macro a lo micro No es niñal, no es niñal, no hay rotura sin prestigio Cinco tiros, cinco tiros, cinco tiros, sí Que más ropa ya no puedo, se me ahoga Me estima como carita, no me quieren detonada Se me flotan, nieva, le echen las de un río Se me sube a la cabeza, ya me operan, ya me operan, ya me operan, sí Cinco cirujanos que me vienen a decir Sin asfixia no hay cariño, sin delirio no hay destino Sin reflejo no hay visiones, sin papeles no hay historia No es niñal, no es niñal, de lo macro a lo micro No es niñal, no es niñal, no hay rotura sin prestigio No es niñal, 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 no es niñal